Los granumenses agradecemos y apoyamos rotundamente los pronunciamientos realizados por nuestro presidente Díaz Canel en la mesa redonda de la tarde del día de ayer. Dentro de las actividades que nuestro presidente nos ha indicado priorizar es la operación Puerto Transporte Economía Interna, es decir, hacer más eficiente el uso del transporte y del combustible que pueda asignar el país con el objetivo de transportar todas las cargas, las mercancías que tenemos. En este sentido, es importante explicar que ya hace algo más de un mes en Granma estamos desarrollando diariamente la planificación de todas las actividades de transportación de carga que se realizan dentro de la provincia y hacia otras provincias. Este es un espacio que lo hemos denominado como la reunión de la colaboración, donde participan no solo los que integran este equipo auxiliar de la operación Puerto Transporte Economía Interna, sino representantes de todas las empresas y entidades que disponen de transportes de carga y las empresas y entidades que tienen que transportar carga. Gracias a este espacio que se ha montado en la provincia, nosotros logramos distribuir en fecha el uniforme escolar y otros aseguramientos para el inicio del curso escolar. De igual manera, hemos garantizado que la prensa se distribuya diariamente a cada uno de los municipios. Montamos, por ejemplo, acciones que nos han garantizado que se recogieran los sacos indispensables para la producción de maíz, por ejemplo, entregarlos a la agricultura y teníamos un volumen de sacos que estaban distribuidos, están distribuidos el resultado de la distribución de la canasta básica en cada una de las bodegas de la provincia. Y con la colaboración de todos los transportistas en el mes de agosto, logramos recoger más de 75.000 sacos y de esta manera cumplir el plan de entrega a la agricultura para que disponga de este tipo de envases. De igual manera, hemos trasladado cifras importantes de arroz del que se produce en la provincia y de huevo a las provincias de Santiago, de Cuba y de las Tunas. Y de retorno hemos logrado trasladar productos alimenticios congelados que se encuentran fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba. También hemos logrado trasladar mercancías y productos de acopio, viandas a las principales ciudades de nuestra provincia y todo tipo de mercancía que es necesario trasladar. Aquí el principio básico es que el transporte que no tenga carga para transitar y esté en condiciones, pues transporte entonces pasajero. Y en este sentido estamos completando los camiones de la empresa provincial integral de transporte que no disponen de escalera para que también lo tengan y entonces hacer más fácil que las personas transiten en estos medios. En estas actividades ha logrado o ha desempeñado un papel importantísimo los cuerpos de inspección del transporte, la unidad estatal de tráfico, el departamento de inspección integral de supervisión del CAD, del MITRAN y los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria, fundamentalmente la unidad de vigilancia y patrullaje. Nosotros estamos convencidos de que las limitaciones son grandes y no estamos exentos de problemas, pero también estamos convencidos de que con inteligencia, con unidad, con integración, los gramenses venceremos.